Este domingo 4 de julio se jugará el gordito de medio año y en la calle aún las personas pueden comprar su pedacito, eso sí, mucho lo que queda son números altos. ¿Cómo está la venta? Los vendedores en San Isidro del General tienen opiniones divididas. Unos afirman que es poco lo que le han comprado, mientras que otros dicen que les va bien. Malo, ha estado malo, malo ha estado. ¿No se ha vendido casi nada? No, 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 está muy duro eso. ¿Será que la gente no se ha informado bien o salió muy tarde la venta? No, no, tal vez no tanto así, sino muy caro, porque ya hay dos mil de pedazos y la situación no está para eso. Y esa pandemia los tiene hasta aquí, horcados totalmente. Y la gente no está para desembolsar eso, la gente piensa en comer y el resto se termina. ¿A pesar del premio jugoso de 400 millones? Eso se trata, sí, de eso se trata, es un premio bueno, pero es que también no hay de aquello. ¿Y a usted qué, le queda mucha lotería todavía, mucha venta? No, 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 pues yo vendo muy poquillo, yo vendo muy poquillo. Igualmente me imagino que los números bajos es lo que la gente ha buscado. Sí, sí, principalmente, claro, como siempre, la mala costumbre. Bueno, más o menos, bueno, yo soy, en mi caso yo soy revendedora, y el revendedor es el que vende menos porque la gente pone muchos peros, entonces yo agarro un poquito, pero sí, ahí más o menos yo estaba vendiendo. Me decía aquí que a veces ha sido complicado porque la situación económica como que no favorece mucho a que compren. Ah, no, lo que se dé chances y lotería, eso tuvo una baja demasiado grande en todo, en todo. Es la fe de terminar hoy, si no, esperas mañana, a ver, si no termino hoy, termina mañana. ¿Se ha vendido bastante? Eh, son 100 enteros, nada más, como unos, tal vez, como unos 90 enterillos. Y esto, bueno, para usted, me imagino, vender más y todo eso también le permite generar ingresos en esa situación tan difícil que estamos. Sí, bueno, con estas loterías, sí, pero con las otras loterías, fatal. Porque como que la gente como que le jala más la atención a los navideños, ¿no? Medio año y la navideña. Ok, es que es un premio bastante jugoso. Sí, claro, ya 400 millones por entero, ya está bastante, ya, no pegaron, por lo menos un pedacito, pero... 40 millones por pedazo. 40, 40 millones por pedazo, está bueno. Bueno, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, sí, y la verdad que sí ha estado bastante caliente, ya, como puede ver, ya no tengo prácticamente. Ya ha llegado mucha gente, ¿y qué números han buscado? Bueno, en realidad, por lo general, buscan números bajos, pero al no haber ya números bajos, se lleva lo que haya. Bueno, bendito Dios, que se le venda todo esto de aquí al domingo, entonces. Así es, no, si Dios quiere, ya hoy termino con esto, más bien, ya lo que tengo es algo mínimo, entonces la venta no va a pasar de hoy para mí, ¿verdad? Eso es positivo. Y Dios quiere, ¿verdad? Obviamente. Este año, el plan de premios de ese sorteo supera los 2.636 millones de colones, y viene en 12 misiones de 100.000 billetes, cada uno con 10 fracciones. Además del premio mayor de 400 millones de colones, trae 100 premios directos, dentro de los cuales está un segundo premio de 80 millones de colones, el tercero es de 35 millones de colones, se suman 20 premios de 2 millones de colones y 77 de 750.000 colones.